Primero, dos grandes lazadas, anchura de la envergadura de nuestros brazos. A partir de aquí vamos a recoger en bucle o lazadas. La distancia del bucle será la distancia desde nuestro hombro hasta un poquito por debajo de nuestra cintura. Mi distancia. Cada bucle por un lado de la mano. De esta manera evitaremos el rizado cuando vayamos a utilizarla. Una vez terminado, daremos también la misma distancia que hemos recuperado. Con las cuerdas igualadas, los dos bucles igualados, envolvemos con las cuerdas libres, con los cabos libres. Alrededor de la parte superior le damos un par de vueltas. Metemos la cuerda a través del orificio que se ha creado. Pasando parte de ella, se crea otro bucle cerrado por donde pasaremos el resto de las cuerdas. Cogemos, nos lo pasamos por la mochila, cruzamos la cuerda, cogemos por detrás los bucles y atamos delante de nosotros. Mejor nudo, un nudo plano. Resto de cuerda, un nudo de final de cuerda. Importante que la distancia de los bucles no sobrepase la parte baja de nuestros glúteos, ya que se nos podría agarrar en descensos la parte del talón o un gran pon.